Hermoso cariño Hermoso cariño Querías alampado A ser destinado Lo más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios ha faltado Lo más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha faltado No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Hermoso cariño